En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Periodismo a Diario Periodismo a Diario Periodismo a Diario, hicimos el pase con Carlos Clerici, algunas cositas de la finanza sobre todo y de la economía, en función de estas reuniones que tuvo Hugo ayer un funcionario muy importante del Fondo Monetario, primero con Alberto Fernández y después con la dupla La Baña-Urtubey. En ambos casos, y así lo destacan prácticamente los titulares de todos los diarios, bueno, en ambos casos, ambos candidatos descartaron que el país vaya a un default. Por supuesto que uno sabe que la situación es gravísima y que en todo caso, si cualquiera de ellos dos es presidente después de Macri, la herencia va a ser muy difícil de solventar. Yo, honestamente, creo que default no se llamará, pero que esto va a tener que ser refinanciado, sea por quien fuere. Y cuando digo sea por quien fuere, digo por Fernández, por La Baña o por Macri, porque la verdad que no parece que haya resto para continuar, sobre todo por la grave situación productiva que vive el país. Así que en esa estamos y lo marca así buena parte de la prensa. El cronista dice, la oposición anticipó al Fondo Monetario que si gana las elecciones pedirá renegociar la deuda. Evidentemente no es un default, pero es como que no podemos pagar. Alberto y La Baña descartaron que el país vaya a un default, este es el título de Clarín. El diario La Nación me parece el más redondito de todos, porque toma ambos aspectos y mira los dos costados. Los candidatos opositores prometen al Fondo Monetario pagar la deuda, evidentemente ninguno se opone a eso, por lo menos en esta reunión, pero piden renegociar. Y esa es la base, la renegociación de la deuda. Así que por ese lado hay un gran bloque informativo que está complementado con unas declaraciones que ayer en Japón hizo Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo, se reunió con Mauricio Macri, se dieron la mano para la foto y dijo que el Fondo está viendo a la Argentina con un plan que empezó a dar resultados. No sé a qué le llamará, dar resultados, pero en principio lo que muestra es que políticamente el Fondo Monetario sigue acompañando, cosa que Fernández le enrostró a la gente del fondo, que sin pelos en la lengua le dijo que este no es un plan para la Argentina, sino un plan para Macri. Bueno, un poco tratando de instalar aquel viejo estrategia de Raúl Alfonsín cuando hablaba del pacto militar-sindical. Bueno, y ahora otro tanto pasa con el pacto Macri-Fondo. Pero es así la situación y así se ha dado en el día de ayer y está en la portada de los diarios. Después hay un gran bloque de temas políticos, viajes de Pichetto y Frigerio, como les conté ayer, mañana Cristina Valchaco, Máximo Kirchner por todo el conurbano, tratando de contener a los intendentes que se sintieron verdaderamente mal después del armado de las listas. Así que en todos lados se está tratando de solidificar la situación de cada uno. Después tenemos también todos los aspectos financieros del día de ayer. El dólar quieto, el riesgo país para abajo y la tasa en un piso de 62,5 casi, que vamos a ver el día primero de julio si se cambia. Hay algunos que dicen, no, mejor no cambiarla, no tocarla porque el dólar está volátil. Y después que cayó tanto puede volver a recuperar. Por último, Mercosur-Unión Europea. Tendría que haber durante la mañana de hoy novedades desde Bruselas. Allí se está negociando probablemente lo que sea el final político del acuerdo. Después la letra chica es otra cosa. Y tanto se está negociando que hay quienes piensan que en la reunión del G20 en Japón probablemente se dé a conocer el acuerdo que esté en alguno de los países, tanto del Mercosur como de la Unión Europea. Bueno, del Mercosur están Brasil y la Argentina. El presidente Macron por Francia, que es uno de los que se resistía. O sea, Angela Merkel no se sabe realmente por su problema de salud. Dicen que va, que no hay problema. Quizás ya está. Yo todavía no lo he podido chequear. Y bueno, estando Alemania, estando Francia, el Reino Unido por supuesto, que ya no va a pertenecer más a la Unión Europea, pero que está allí, está Italia, está España. Veremos para, si esto políticamente se puede anunciar de aquí al día de mañana, que es en todo caso el cierre del G20, pero es la fecha cuando todos dicen que esto podría finalmente estar para sacarse la foto, al menos. Bueno, y después tenemos toda la parte deportiva. Allí, Copa América, una noche Brasil, jugó con Paraguay, un partido realmente muy emotivo porque Brasil lo apretó, hasta el minuto 97 Paraguay se defendió, la última media hora, un poquito más, con 10 hombres nada más, se llegó a los penales y ahí como siempre, a suerte y verdad, moneda en el aire. Bueno, le tocó a Brasil en esta oportunidad pasar a semifinales. Y es importante para la Argentina porque será su rival siempre y cuando Argentina pueda esta tarde ganarle a Venezuela, 4 de la tarde allí en Río de Janeiro. Así que en un minutito vamos a hablar de todas estas cosas, y la oportunidad inclusive del equipo que se plantea para esta tarde, lo vamos a hablar con Gerardo Puig. Estoy viendo allí una televisación del Grupo de las 20, de la famosa foto de familia, están todos los presidentes acomodándose en primera fila, lo vi a Donald Trump, también a Mauricio Macri, ahí lo muestran a Trump, al lado el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Ah, sí, la veo a la señora Merkel, ahí vestida de blanco, estaba en segunda fila, ahí está el presidente Macri con su esposa. Ah, la foto de familia ampliada, esta es con familia de verdad, están todos ahí los que fueron acompañados con sus acompañantes. Bueno, están en Japón, G20 es la reunión posterior a la que se hizo la Argentina en noviembre del año pasado. Bueno, y también tenemos una amplia agenda de temas policiales y judiciales. Está Rafael Saralegui por acá, ¿cómo te va? Rafa, buen día. Hola Hugo, buen día, muy bien, ¿cómo estás? Bueno, el tema de las derivaciones, del allanamiento por las armas, etcétera, se han sabido un montón de cosas, inclusive la personalidad del aparente jefe de toda esta banda, que antes de que lo allanen, tiró por la tapia armas al vecino, para tratar de esconderla, supongo yo. Sí, hoy va a haber una conferencia de prensa de Patricia Bullrich, como para ampliar un poco la cuestión, exhibir más el armamento secuestrado, también parece evidente que hay una intención del gobierno de darle un poco de tachín, tachín a esta historia, con el argumento de que es el... Ricardo Dei Cernia, alias el Tuerto Richard. Este es el hombre al que se dice que es el... Claro, un hombre con antecedentes, que no es la primera vez que lo acusan de este tipo de delitos, te decía, va a haber una conferencia de prensa hoy, convocado para la mañana, donde ahí se va a exhibir buena parte de lo que secuestró, porque hay algunas cosas que son muy llamativas, como esto que hablábamos, minas antitanques, ya no solo fusiles de alta gama, digamos, o de última generación, sino de un grueso calibre, proyectiles de tipo buce, se secuestraron muchísimas cosas, y la idea era, supuestamente, siempre se dijo esto de venderlas a los grupos narcos en Brasil, vía Paraguay, vía Juan Pedro Caballero, recordemos que ha habido casos en Brasil de enfrentamientos con estas armas de altísimo calibre, por ejemplo, para querer rescatar algún jefe del Comando Vermelio, que es el grupo narco más fuerte que hay en Brasil, se utilizaron este tipo de proyectiles, por ahí, para algún operativo, o sea, donde efectivamente no es ficción, sino eso termina en poder de grupos con un alto poder bélico, digamos, ¿no? Leí en Clarín que estuvo un coletazo, todo esto en Bahía Blanca, donde un dentista, aparentemente coleccionista de armas, o sea, también con antecedentes, etc., también parece que estaba metido en la cosa, hizo mucho ruido local. Claro, porque absolutamente inesperado, ¿no? Que una persona de la comunidad dedicada, o arraigada con una profesión tan conocida como esa, pudiera tener conexión con un grupo como este, ¿no? Recordemos que fueron casi 50 allanamientos, el último dato eran 22 detenidos, así que una cosa muy grande, insisto que también para el gobierno es bueno posicionarse porque... El aprovechamiento político está... Claro, porque es uno de los caballitos de batalla también en la campaña política, ¿no? Sí, claro. El tema de la seguridad. Si no podés lucirte con la economía, buscas otros argumentos. Me parece que va a ser un poco... La seguridad, ¿no? Fíjate que hasta en un momento se habló de Patricia Burrich como candidata a vicepresidenta, o para acompañar a Macri en la fórmula, creo que también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Bueno, después me vas a contar alguna cosa de Cristina, que la sobreseñaron en una causa, creo que también hay alguna novedad con la cuestión de Ramos Padilla, aunque en los diarios de hoy están las cosas que vos contaste ayer a la mañana. Lo que pasa es que yo te conté que eso iba a ocurrir y finalmente pasó ayer. Ah, bueno, vos lo adelantaste y pasó. Pasó, hubo dos fallos ayer, después lo explicamos bien, vinculados con la causa de Ramos Padilla, la recusación de un juez que había... Eslocar. Eslocar, que había impulsado Carrió, y otro fallo también de esos dos mismos jueces que de alguna manera también respaldan la actuación de Ramos Padilla, ¿no? Sí, además lo ponen en la picota Stornelli, ¿no? Bueno, después hablamos de eso, hay seguramente algunos otros temas. Ahora sí, Gerardo Puig está con nosotros. Te digo buen día, Gerardo, ¿cómo te va? Qué buenas tardes, buen día para todos. Bueno, y me vas a decir si el novelón se terminó o lo mantiene Scaloni hasta último momento para definir quiénes son los once que van a jugar hoy. Bueno, respecto de la formación, ayer le preguntaron a Scaloni en conferencia de prensa y dijo, todavía tengo algunas dudas, además, no diciendo la formación, jugamos un poquito al despiste. Bueno, también eso. Intenta despistar un poquito a Dudamel, que es el entrenador de Venezuela, que tampoco confirmó la formación. De todas maneras, a esta altura, hay que decir que Juan Foyt era el que tenía más chances de ser lateral derecho en lugar de Sarabia, que Pesela ocuparía el lugar que había ocupado Foyt en el anterior partido, compartiendo la saga con Otamendi, y que en la mitad de la cancha, Marcos Acuña está un pasito por delante de Giovanni Lo Celso. Así que vamos a repasar el once completo, pero serían dos modificaciones en relación con el último partido. Ahora, para intentar contrarrestar virtudes de un Venezuela, que obviamente no es Venezuela de años atrás, y Scaloni y el seleccionado argentino lo tienen bien claro. Bueno, esto va a ser cuatro de la tarde en el Estadio Maracaná, y sería buscando al segundo semifinalista, porque yo le contaba a los oyentes que anoche Brasil le ganó por penales, de un modo realmente angustioso, a Paraguay, cuando lo tuvo en un arco durante más de media hora, no lo pudo quebrar, y en los penales ahí recién logró la clasificación. Igualmente, ayer Paraguay con Poco lo complicó, yo te diría lo desconcertó, ¿no es cierto, Brasil? Sí, hizo un buen trabajo defensivo, sobre todo mientras estuvieron once contra once, ya después de la expulsión de Valbuena todo se le hizo aún más cuesta arriba al equipo de Totoverizo, pero claro, la verdad es que ese trabajo de presión en la mitad de la cancha, de chicar espacio, de jugar con un equipo lo más corto posible, le complicó las cosas a Brasil, que dominaba, siempre imponía condiciones, pero no lograba romper ese cerco defensivo. Bueno, lo pudo imponerse en los penales, cuando la verdad que ya a esa altura sí que era, como se dice habitualmente, una lotería. Y Brasil, que como vos decías, es el primer semifinalista, espera justamente por el ganador del partido que van a jugar esta noche Argentina y Venezuela, así que, obviamente Argentina no está para adelantarse y pensar más allá en absolutamente nada, pero qué interesante sería la posibilidad de tener un Brasil-Argentina en la próxima instancia, esto recién sería la semana próxima en Belo Horizonte. Sí, sería el martes que viene. Esta noche también, Argentina juega a las 4 de la tarde, a las 8, habrá un segundo partido que para mí de los 4 es el más interesante, pero bueno, sobre todo por la calidad de los rivales, pero bueno, vos dirás. Y a priori, claro, Colombia-Chile que van a jugar en Arena Corinthians, en San Pablo, es el equipo, por un lado estará Colombia que es el equipo con mejor rendimiento a lo largo de la fase grupa, va a ganar los tres partidos y Chile que también, más o sea del traspié con Uruguay, hizo una buena primera ronda, así que, insisto, en la previa un partido bien parejo y también interesante para la respuesta de los dos equipos. Y mañana se va a cerrar la instancia de cuarto de final con otro también partido interesante en la previa, una suerte de duelo de estilos. Por un lado, Uruguay con todo lo que ya sabemos que propone y tiene para ofrecer el equipo del maestro Richard Tavares y por el otro Perú que viene de sufrir un cachetazo fuertísimo frente a Brasil después de ser goleado 5 a 0 de entrar por la ventana a los cuartos de final pero que tiene una propuesta interesante con futbolistas de jerarquía como Pablo Guerrero, Cuevas y demás. Sí, realmente tenemos duelos bastante interesantes. Ahora lo más importante es pasar hoy y ya la Copa América entra en las instancias definitivas. Tenés también para contarnos cosas de Wimbledon pero las vamos a dejar para dentro un ratito. El Mundial Femenino está allí en instancias de semifinal. Ayer creo que Inglaterra le ganó 3 a 0 a Noruega y hoy se va a jugar me parece la otra semifinal no es algo que uno siga pero en todo caso más tarde lo podemos reflejar porque hay toda una gran corriente que dice que el fútbol va a interesar más hacia el futuro el femenino más que el masculino pero bueno veremos si cambian los gustos. Después repasamos bien pero estamos en instancias de cuartos de final. de Mundial Femenino ayer fue el primer partido lo decías bien Inglaterra le ganó Noruega hoy van a jugar Francia y Estados Unidos y habrá otros dos partidos mañana con Italia Holanda y Alemania entonces están más o menos en las instancias parejas con la Copa América y por último también alguna cosa vamos a tener que decir de esta pavada mediática entre Rugger y Menotti y compañía que sirve nada más que para meter ruido y para hacer hablar al periodismo y por ahí para que la gente se enganche pero yo no sé hasta dónde hoy por hoy una pelea de este tipo como dice Clarín en tapa grieta futbolera interesa demasiado ¿no? Ayer generó obviamente muchísimo ruido después podemos repasar con detalle algo más y también la respuesta de Scaloni porque obviamente el entrenador le preguntaron sobre esta cuestión y la verdad que estuvo bien intentando desactivar la polémica y con mucho énfasis poniéndole un punto a una cuestión que no le hace ningún favor al fútbol argentino y que pone a dos referentes porque con sus diferencias y con sus roles bien marcados en una u otra etapa de la historia del fútbol argentino han sido importantísimos tanto Menotti como Ruggeri y lo de hacer fue un espectáculo bueno dejame decir algo más dos cositas más de fútbol pero que son cuestiones colaterales por empezar la nota de Ricardo Roa página 2 del Ierio Clarín yo recomiendo leerla se llama Grondona nunca se fue y habla de la vergüenza que sucedió Mar del Plata el domingo pasado en ese partido entre Alvarado y San Jorge entre paréntesis a San Jorge lo sancionaron mal con la pérdida de la categoría por no haber continuado el partido y después la otra cosa que quiero marcar es la fotografía de la etapa de Clarín la playa de Copacabana copadas por hinchas argentinos pero cuando digo copadas digo copadas son cientos de personas no todas serán argentinas pero hay banderas al por mayor así que parece que hemos invadido Río de Janeiro tiempos de crisis vio una vez más salvando las diferencias menos argentinos que en 2014 pero vuelve el albicoleste a Río de Janeiro con todo lo que conlleva ese recuerdo del 13 de julio de 2014 claro son menos probablemente por la instancia porque un mundial no es una copa américa pero evidentemente hay mucha gente allí así que esperamos un lindo barco para esta tarde te dejo por ahora 9.42 minutos me centro en dos temas que me han quedado y que quería comentar primero ayer se dio a conocer que la planta del estado es un tema que yo me hubiera gustado hablarlo con Néstor pero lo voy a dejar anotadito para el martes que viene que la planta del estado ha bajado de 237.000 a 195.000 agentes de la administración pública nacional 42.000 puestos menos en los últimos cuatro años lo ideal sería que toda esa gente hubiera trasvasado al sector privado por lo que dan los números de empleo efectivamente no es así este y el segundo tema que yo quería marcarles es que esta visita a Japón de los presidentes puntualmente de Mauricio Macri ha dado para que se conocieran algunas operaciones comerciales del sector privado argentino hacia Japón inclusive un exportador de carne este bueno y de rubros este afines una exportación de pescado por ejemplo este que están llegando a Japón que esto mereció en todo caso algún algún tweet del presidente etcétera etcétera pero este ayer quedaron marcados estas cosas de un mercado muy difícil donde no se entra de un día para el otro así que lo quería marcar porque las notas en los diarios son muy interesantes para ver de qué manera llegaron estos empresarios a venderle a Japón carne y pescado en principio ahora sí 9.43 minutos pausa en periodismo a diario la primera les quiero contar que el cielo está muy nublado les quiero contar que el servicio meteorológico nacional prevé prevé lluvias este para esta tarde noche y que esto se podría estar amplificando para mañana a la mañana fundamentalmente y con lluvias aisladas a partir de la tarde para hoy la máxima según el servicio meteorológico estará en 15 grados ahora vemos que no hay sol que está nublado y que la temperatura es de 13 grados 4 con 85% de humedad ahora sí pausa programa 111 triple 1 de periodismo a diario ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos en ecomedios informe agropecuario con Sebastián Nini CREA eligió las nuevas autoridades con mandato por dos años la asociación argentina de consorcios regionales de experimentación agrícola renovó parte de la comisión directiva que será responsable de establecer las políticas de funcionamiento durante los próximos dos años Michel Dober miembro de CREA Arroyo del Medio fue designado presidente de la institución la asamblea general ordinaria se realizó con una concurrida asistencia el miércoles pasado en CREA de la ciudad autónoma de Buenos Aires espacio en el que cada dos años se celebra el recambio de autoridad de la nueva comisión directiva de CREA está conformada por integrantes de diversos perfiles profesional generacional y de género se procura además representar a todas las actividades productivas y distribución geográfica de las empresas CREA soy Sebastián Nini desde Agroactiva andando el campo por Ecomedios señor productor un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad sino la calidad de la carne por eso para atender el bienestar animal es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo la carga y el transporte con la ganadería ganamos todos Instituto de promoción de la carne vacuna argentina que buena camioneta el año pasado me quedé enamorado además nuestra marca va a llevar la nueva doble tracción con el banco vamos a presentar una novedosa línea de crédito estamos diseñando una nueva pista de pruebas se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino Agroactiva la muestra que vos armás la muestra que vos amás del 26 al 29 de junio Armstrong Santa Fe Informe Agropecuario en Ecomedios por Sebastián Nini Cambiar en serio es que las obras empiecen y se terminen ya inauguramos el Paseo del Bajo una autopista exclusiva para el transporte pesado que alivia el ingreso a la ciudad de Buenos Aires mejora el tránsito y ahorra tiempo de viaje para camiones micros de larga distancia colectivos taxis y autos particulares gracias a esto hoy 135.000 personas viajan mejor todos los días juntos estamos cambiando en serio sigamos haciendo lo que hay que hacer Presidencia de la Nación Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien remodelá tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer hacela bien pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad te quiere ver crecer sujeta evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en Banco Ciudad de hasta un millón de pesos de hasta un millón de pesos periodismo a diario por Ecomedios la mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo Con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien remodelá tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer hacela bien pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad te quiere ver crecer sujeta evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en BancoCiudad.com.ar Somos la nueva generación la que cambió el mandato familiar por un hobby profesional la que le tiene miedo al compromiso pero no a un tatuaje para toda la vida la del todo ya dos toques un like y a la izquierda un no te doy Cuando quiero hacer un café busco una tacita Cuando quiero hacer un plazo fijo busco una retasa la tasa del Banco Provincia Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado Obtenilo ahora desde VIP o cajeros de la red de link en forma simple y segura Muy bien 9.49 minutos 13 grados 5 la temperatura mañana anulada probablemente llueva en un ratito Me voy al encuentro de Juan Carlos de Pablo a quien tenemos en línea y queremos conversar un poquitito de la vida Juan Carlos ¿Cómo te va? Buen día De la vida Uy, uy, uy que tema más lindo Sabes que me seduce cada vez que hablo con vos que sos el que me puede dar siempre el pálpito del mostrador Ajá A vos te gusta graficarlo de esa manera y hoy por hoy uno sabe la vida de todos nosotros los que estamos de este lado porque no nos alcanza la plata porque bueno del otro lado obviamente si a mí no me alcanza el del otro lado se complica digo, ¿está muy complicada la situación para el otro lado del mostrador? La realidad es heterogénea Ahora, la plata nunca alcanza así que eso es La realidad es heterogénea Quiero decir vos vas hoy como me toca por razones profesionales ir a distintos lugares del interior y bueno 145 millones de toneladas se notan una producción agropecuaria de este calibre derrama más en unas ciudades más que en otras es decir yo entiendo a una persona que dice no puedo vender un solo auto pero seguramente que está vendiendo otro más cosechadoras en otro lugar lo que sea de modo entonces que esos promedios que surgen el indio eco fiel o lo que sea que se está diciendo que el nivel de actividad cayó de manera bastante vertiginosa el año pasado este año está estancado con algún nativo digamos así de recuperación insisto cuando vos desagregás la realidad es heterogénea Pero vos decís que el campo en este momento ya empezó a sentir el efecto Y los tipos que están alrededor del campo perdón del Papa Francisco que asegura la teoría del derrame decirle que lo llame al cura de Tranquilauque a ver si la limona no le pone más que el año pasado Sí, claro me imagino que sí que en esos sectores ¿Y esto tendrá algún correlato político en esos lugares? ¿Qué te parece? Mirá eso es muy difícil de saber habría que hablar con una lista política hay que ver si él se anima a saber o no Vos sabés que se vota por millones de situaciones y la verdad los que entienden de razones de voto no siempre encuentran razones racionales o causas digamos así específicas así que eso es muy difícil digamos saber lo que sí está claro es lo siguiente mi querido amigo la política económica es parte de la política y en épocas electorales se politiza si yo agarro cualquiera de las medidas que adoptó el gobierno desde abril pasado se la doy a uno mío y se hace un picnic pero no hay que mirar en clave de la técnica económica el hecho de que si no te aumenta la tarifa controló el dólar entonces a corto plazo baja la tasa de inflación hasta mi abuelo sabiendo que está generando un problema lógico después de las elecciones el que tenga la mala suerte gara y dice bueno gara que hacemos con esto bueno si es la oposición le va a echar la culpa a la herencia recibida seguramente si pero además tiene que laburar yo me inmortalicé en animales sueltos en 2010 y el turco así siempre se acuerda porque yo dije el que gana una elección se jode porque cuando vos ganas una elección ya la agenda te la pone la realidad te la pone las circunstancias no te la pone las ideas brillantes o no brillantes que tenías en la oposición toma dos o nueve cuando vos estás en el oficialismo dos o dos son cuatro entonces eso va a tener que remangar el próximo que venga vos fíjate lo siguiente el próximo que venga viene detrás de Cristina que se terminó de liquidar todos los activos y Macri que se endeudó así que vos venís detrás de un tipo que vació el tranchito el otro que se endeudó y ahora se toca a vos opa y el ciudadano de a pie que hacemos va a seguir peleándola como todos los santos días como hasta ahora la gente que nos está escuchando vive peleándola mis héroes son todos los tipos que se levantan a la mañana y no saben cómo le van a dar de comer a la noche a la familia y salen a pelear el tachillo el mozo del bar cualquier persona que no tenga digamos así ingresos asegurados la enorme mayoría de la población ni te digo la economía informal se levanta todos los días como la pelea y es lo que va a seguir haciendo después las elecciones ahora ante este panorama no convences a un inversor para que traiga un mango mirá yo te digo una cosa dividamos la inversión de inversión financiera e inversión real yo me refería a la segunda la real bueno primero el grueso de la inversión la hacemos los argentinos no los extranjeros de modo que esto está pendiente de si John Smith viene a poner una pizzería en morón la verdad me tiene medio cansado el grueso lo hacemos los argentinos ahora el viejo John Smith explicó en la riqueza de las naciones que la acción humana tiene que tener sentido en términos de resultados para que la lleve adelante este principio que los chinos lo tienen claro los venezolanos lo ignoran etcétera etcétera es fundamental entonces el acto de inversión es un acto instrumental yo le explico a los alumnos de la universidad señor si yo lo veo a usted tomando un helado y le pregunto por qué está tomando un helado porque me gusta tomar el helado y tengo guita para comprármelo gracias ahora si yo veo a usted que se compra una heladería y le pregunto por qué se compra una heladería vos no me podés decir porque me gusta tomar helado nadie hace esa pavada nadie se compra una helada aérea porque le gusta viajar en avión ¿entendés? el acto de inversión tiene que tener sentido ¿qué pasa en la Argentina? que la rentabilidad esperada ajustada por todos los riesgos que podés correr es tal que hay poco negocio y por eso la tasa de inversión es baja del otro lado hay ideas de que revitalizando el consumo mejora el ánimo de la población y probablemente te pueda hacer ganar elecciones ¿están así? mira como toda medida hay que tomarla con pinzas y sobre todo con límites es evidente que el gobierno cuando dice ¿vos te acordás que al comienzo que tienen el gobierno y dicen hay que aumentar las tarifas vienen los radicales y dicen ¿qué están haciendo? uy tenés razón y la bajaron la pregunta que vos te hacés es ¿por qué había que aumentar las tarifas? porque parece casi un capricho o una ingenuidad o lo que vos quieras hay gente que dice que como están aumentando las tarifas baja la demanda de corbatas yo entiendo ese punto ahora regalemos la energía y entonces la gente va a salir a comprar corbatas zanahoria una huevada ¿por qué? porque por alguna razón las tarifas tienen que tener que ver con los costos con los recursos etcétera etcétera entonces alimentar el consumo como tal termina en una crisis ahora pasarte del otro lado en el sentido de decir reventemos al consumo también porque porque hablamos hace un momento de un acto de inversión entramos en una pizzería y digamos al dueño del local ¿por qué no haces eso con una inversión? y el tipo te va a decir la primera cosa que te va a decir mira yo voy a comprar un horno más grande voy a comprar si por lo menos lleno la mitad de las mesas porque si yo lleno con lo que tengo la tercera parte de la mesa ¿para qué lo quiero hacer? una vez que el tipo dice sí ahora le veo la punta te va a hacer mejor se va a fijar si está generando recursos internos dentro de la empresa para hacer las inversiones porque el grueso de las inversiones se hace con los recursos internos no con crédito ¿entendés? esos son los pasos que hay que mirar entonces digo si yo le doy bola al consumo hago explotar el consumo como dicen algunos y nada más termino en problemas por el otro lado si digo voy a restringir el grueso porque soy sábico también tengo problemas bueno te hago la última usando una imagen tuya que es famosa después de las PASO ¿habrá que sacar boleto para subirse al Arca de Noé? todo depende del resultado ahora ahora viste que hay gente que dice que al otro día dependiendo de las PASO no sé qué va a pasar con el dolor de los títulos públicos es una babada ¿por qué? porque las PASO no son un hecho inesperado puede haber sorpresas pero la gente va a estar atento ya está atenta cosas por el estilo para ver por dónde cree que viene la mano yo digo si los títulos públicos si los mercados esos que dicen los mercados viste si los títulos públicos se han tranquilizado o han aumentado de precio quiere decir que la gente compró más títulos frente a los que querían vender a mí nadie me va a decir que la gente hoy en la Argentina compra títulos públicos porque ve que el mensaje del Alberto Fernández no es nada personal lo que voy a decir es ahora sensato no se lo cree nadie si un tipo compra un título público es porque dice tomo las decisiones error tipo 1 error tipo 2 son las otras que los Fernández no ganan pues lo contrario tomaría otra decisión bueno si esa persona a medida que pasa el tiempo antes de las PASO llega a la conclusión contraria y lo más probable es que ese título lo venda antes o el título lo compré antes de modo que salvo que imaginate vos que el viernes anterior al día de las PASO todas las encuestas diga gana A y resulta que después gana B salvo que tengas una sorpresa mayúscula ese tipo de cosas vos deberías esperar que la gente que toma decisiones anticipe porque vos vas incorporando las noticias y la noticia no va a ser simplemente la PASO sino que me parece que las tendencias se van a insinuar vamos a ver con cuanta claridad es cierto que desde el punto de vista técnico una muestra tiene un problema técnico mayúsculo cuando el universo es en la totalidad las dos posiciones están muy cercanas quiero decir si vos tuvieras oído dos candidatos uno A otro B A 80% de decisión de voto B el 20% restante cualquier encuesta por lo más mal que esté hecho te va a cantar la realidad pero si como dicen todos los entendidos esto es como se decía en el hipódromo hace un tiempo un final de bandera verde entonces probablemente los encuestadores van a ser más profesionales van a ser cautos van a decir mirá mirá esto pero quiero ver y ahí veremos de cualquier manera te voy a decir lo siguiente las paso la primera vuelta y la vida sigue es muy miope es muy miope tomar la decisión en base a las paso vamos a hacer un ejercicio de imaginación imagínate que las paso le dan que gana los Fernández a Macri la primera vuelta también pero más chiquita en la segunda le gana Macri a digamos a los Fernández yo no sé si es sabio entrar y comprar cada dos minutos o tomar la última hipótesis y en base a eso actuar y quedarse más allá de las vicisitudes que van a tener las cotizaciones en el corto plazo porque como digo en los mercados están los tipos que miran al final y los tipos que son miopes bueno contame un secreto Juan Carlos ¿puedo medir la crisis por el aumento en la cantidad de consultas que te hacen? no mirá si eso es así ya debo decirte lo siguiente yo vivo en la conferencia hoy si vos querés el tenor de las preguntas mucho más tranquilo que en los milicios yo generalmente hablo del antiempresario algunos públicos en general etcétera etcétera cuando alguien no vende se desespera cuando alguien más o menos vende se preocupa porque la verdad en un país como Argentina vos cuando haces una operación nunca sabes si terminás perdiendo o ganando porque hay tanto componente de azar pero cuando uno vende te volvés loco caminás por las paredes desde ese punto de vista lo que yo recibo en las conferencias este año digamos así no es tan traumático como el año pasado bueno muy buen dato te mando un abrazo que tengas un lindo fin de semana y saludos a la familia chau querido chau chau Juan Carlos de Pablo economista bueno este hombre me hizo entrar al mundo del periodismo económico no se lo voy a agradecer a él al aire porque no sé si está para ser agradecido pero yo hacía otras cosas y un día Juan Carlos me rescató y me llevó al cronista comercial y a partir de ahí arranqué pero con esta misma particularidad que todos con le conocen un tipo llano sencillo en la explicación en la calidad y con la experiencia que le dan los años después de haber visto correr tanta agua debajo del puente así que queríamos tener una visión de la política mirado más desde el lado del analista económico y también una visión de la situación de acuerdo a cómo le va no a los que compramos sino a los que venden y bueno es despareja la situación fue su primera su primera definición 10 horas 2 minutos vamos a la pausa después tenemos toda una hora por delante hablaremos más cosas con Rafael con Gerardo vendrá Enrique Bianco tendremos una una charlita con él y Julieta Sibona como todos los viernes nos va a decir qué ver y qué no ver en el cine durante el fin de semana así que si no se esperan habrá más periodismo a diario hasta las 11 desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya líneas de alta tensión El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera Santiago Santa Catalina Colonia María Elena El Martirizado Pozo Hondo Cuatro Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales en tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera líneas de alta tensión Bandera Pinto Suncho Corral Quimilí Quimilí Tintina Tintina Monte Quemado 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía Gobierno de Santiago del Estero Sigamos creciendo Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes Recordá 4629-3351 Con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem número 117924 Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 1220 Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter Para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario por Ecomedios Somos la nueva generación la que cambió el mandato familiar por un hobby profesional La que le tiene miedo al compromiso pero no a un tatuaje para toda la vida La del todo ya Dos toques, un like y a la izquierda un no te doy La que ahora disfruta de mío El plan de Galeno para jóvenes de 18 a 25 años Galeno Mío SS Salud Organicontrol 0800-222-Salud Web sssalud.gov.ar Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos Además incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades Disfrutar tanto las plazas y los parques Juntos Seguimos transformando la ciudad Vamos Buenos Aires Elegí digital y paga menos Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas Conocé más en arba.gov.ar Arba Agencia de Recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma No, no, they can't take that away from me We may never, 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 never meet again on that bumpy road to love But I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife The way you change my life The way we dance till three The way you change my life The way you change my life Hey no, they can't take that away from me No, no, you can't take that away from me No, they can't take that away from you No, no, you can't take that away from me ¡Suscríbete al canal! 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 aún en Japón. Exactamente, Melania Trump por lo que se ve en la foto no está No, no, yo vi que Trump estaba solo Exactamente. Bueno, tenemos ahí mucho G20 entonces en la portada de Ecomedios.com Por supuesto que está llevando algo del partido esta tarde Por supuesto, hoy tendremos toda la cobertura de lo que ojalá sea una victoria argentina. Claro, y veo camisetas de Boca. No, sí, porque Boca, esto después si querés lo podés ampliar con Gerardo, Hugo Boca abrió licitación para cambiar de marca después de cuantos años, ya ni recuerdo, imagino que hace 15 o 20 años que está la de la pipa en Boca, ¿no? Y bueno, ¿y quién presentó una oferta muy muy jugosa? ¿De la contra? La contra. La que viste a River la que viste al Madrid, a la selección argentina y esto pasó en los años 80 no sé si te acordás que tenían la misma marca de ropa y el mismo sponsor, Boca y River Sí, me acuerdo. Bueno, en varias oportunidades Las tres tiras y las de las gomas para autos. En varias oportunidades hubo mismo sponsor para los dos equipos. Hoy por hoy lo hay Y en este momento, entre Boca y River en cuestión de marcas de camisetas Adidas versus Nike se reproduce lo mismo que pasa en España que el Real Madrid tiene Adidas y el Barcelona Sí, Milan Inter Milan Inter Los clásicos Claro Sporting Porto Clásico, clásico de indumentaria Exactamente Será hasta la próxima Nos vemos Hugo Tommy Y recordamos www.comedios.com Muy bien Rafael, voy a vos Vamos a contarlo rápidamente pero creo que tiene un aspecto político más que una importancia de tipo judicial pero el tema del sobreseguimiento de Cristina Sí Por la cuestión del bastón Sí Porque se dijo que ella se había quedado con un bastón que habían sacado de la Casa de Gobierno y aparentemente cuando se hicieron las pericias se comprobó que no fue así Cuando allanaron la propiedad de Cristina por el tema causa cuadernos si te acordás toda la discusión el desafuero se podía hacer allanada o no se encontró un bastón presidencial Bonadio hizo una denuncia con el argumento que era supuestamente un bastón que habían robado y que había pertenecido a Arturo Frondizi El robo sí existió Claro que había sido ese robo y que había terminado en manos de Cristina Bueno el juez Ercolini con la participación del fiscal Dilelo demostró que esto no era así que evidentemente que ese bastón presidencial había sido el de Héctor Cámpora y que sus familiares se lo habían regalado a Néstor Kirchner y que por eso ella lo tenía digamos era como parte del patrimonio familiar era un regalo que le habían dado a Néstor y que bueno obviamente ella se lo había quedado tras el fallecimiento de su marido Yo quería traer el tema arriba de la mesa porque más de una vez yo te he escuchado a vos y lo he aprendido que las cosas se terminan cuando se prueban y en este caso se probó que no era el bastón que había sido robado Esto ni llegó a juicio ¿no? No, claro se logró probar antes El juez Ercolini tomó declaraciones inclusive a familiares de Cámpora donde ratificaron que efectivamente se lo habían regalado aquí en el que entonces no había la causa se cerró justamente por inexistencia de delito El mismo fiscal pidió el sobreseimiento y que fue entonces otorgado por el juez Julián Ercolini no había delito digamos ¿no? De nuevo por ahí algo que habíamos hablado la otra vez Hugo cuando se pone en marcha el aparato judicial sin ningún sentido ¿no? En esto porque por ahí se podría haber preguntado pero bueno este bastón de quien es sin tener que armar una causa y llamar a testigos yo creo que en algún momento va a haber que hacer un estudio del costo de hora justicia ¿no? Lo que significa poner en marcha todo el aparato judicial que intervengan testigos funcionarios secretarios lo que cuesta eso para causas que después no tienen como esta que termina cerrada porque no hubo delito no había nada que castigar digamos penalmente También quien hace la denuncia tiene derecho a hacerla porque para eso es una denuncia lo que ocurre que muchas veces de tipo de denuncia tienen un correlato político claro acá la denuncia la hizo Bonadio sabemos que Bonadio tiene con Cristina una relación bastante particular claro pero bueno digamos que yo creo en la buena fe de Bonadio digamos el tipo B que es un bastón sabe que robaron otro dice bueno que se investigue bueno nada no hubo claro era un bastón que se lo habían regalado bueno tengo algún par de temas para dentro de un ratito quiero hablar con Gerardo Puig un poquitito de Wimbledon primero y dejamos el partido de esta tarde para dentro de un ratito la participación de los argentinos allí en Inglaterra sí obviamente hubo con con expectativas yo te decía que en la cual de Wimbledon argentinos no tuvieron mucha mucha suerte porque claro jugaron seis y los seis quedaron rápidamente eliminados así que vamos a a esperar a ver cuál es digamos la suerte en el cuadro principal ya con rivales confirmados paso a a detallar recuerden que el cuadro principal arranca el lunes Leonardo Mayer el correntino no la tendrá fácil va a enfrentar a Letón Ernest Gullvis un tenista que bueno es obviamente de cuidado muy regular es verdad pero pero de cuidado Guido Pelle el valiense frente a Marius Coppil va a jugar Juan Ignacio Lóndero el cordobés frente al francés muy talentoso Benot Per Guido Andriosi va a jugar con Laszlo Yere un tenista serbio también peligroso Fede Delboris frente al británico Daniel Evans el local y Peke Schuermann el mejor preclassicado de los argentinos se va a medir frente a Matthew Edden no le tocó a ninguno un cabeza de serie ni un rival que sea imposible pero bueno obviamente que no la tendrán fácil sobre todo porque para los argentinos siempre cuesta arriba jugar sobre césped ¿no? Claro bueno la fecha los horarios ¿tenés alguna precisión? ¿se verá por tele eso? Sí Sí, sí claro que se verá por tele y ESPN transmite todos los partidos o casi todos de este tercer Grand Island de la temporada el último será el abierto de US Open el abierto de Estados Unidos todavía sin horarios por confirmarse recién lo que se conoció ahora fue digamos la clasificación general el cuadro principal primero se había conocido el orden de los cabezas de serie que yo te contaba tiene una elección particular que realiza la organización específicamente del torneo allí en el emblemático All England en las afueras de Londres y bueno ahora se conoció el cruce de primera ronda el cuadro entonces era bueno repasarlo recordando siempre que Juan Martín del Poto era el mejor de los argentinos todavía se recupera y no no se sabe si volverá a jugar estas son palabras que utilizó el propio Tandilense pero ya el lunes comenzará formalmente la la acción allí sobre el césped del All England en el tercer Grand Island de la temporada bueno el tenis por ahora le damos vuelta a la página en la próxima entrada si retornamos con el fútbol con Copa América con la selección argentina palpitando el partido de esta tarde a las 16 así que será hasta luego Gerardo y le digo muy buen día a Julieta Sibona quien tengo aquí a mi izquierda ¿cómo estás? muy bien muy buen día Hugo muy buen día para todos bueno buen día Juli y te quiero preguntar por los estrenos de la semana en principio arranquemos con uno de ellos bueno vamos a arrancar con uno que quizás es uno de los más esperados sobre todo por los actores que son conocidos es una película nacional dirigida por Marcos Carnevale que propone una comedia romántica y estoy hablando de No Soy Tu Mami la película protagonizada por Julieta Díaz Pablo Echarli junto con Selena Font Sebastián Weinreich y un elenco interesante de personajes secundarios elemento fundamental para que funcione para mí una comedia sobre todo una comedia romántica ¿de qué se trata No Soy Tu Mami? No Soy Tu Mami es la historia de una mujer independiente que es directora de una publicación femenina que se viene cayendo a pique ¿no? la de las nuevas modificaciones ¿es una periodista? es una periodista claro que tienen que ver justamente con el mercado editorial y con las cuestiones que tienen que ver con las nuevas publicaciones de internet la falta de plata cosas comunes que suelen pasar habitualmente la cuestión que va a haber que darle una vuelta de tuerca a esta publicación ¿qué es lo que piden los altos directivos? es que se hable de temas femeninos a la vieja usanza que es lo que creen que las mujeres compran revistas femeninas porque hay artículos de bricolazo de recetas bueno así bastante antiguo obviamente ya no quieren el tema de la maternidad está ahí dando vuelta su hermana está embarazada y ella lo que decide es tener una columna de maternidad pero escribir y argumentar de que por qué no quiere y no hay que ser madre desde su soltería y desde su independencia ese es el punto de partida ¿qué es lo que pasa? simultáneamente al lado genera una polémica inmensa empieza a generar una polémica enorme un montón de visitas en el sitio polémicas en redes gente que la odia gente que las quiere bueno un flor de cachengue que viene por supuesto muy bien y que lo ubica y la posiciona muy bien paralelamente se muda al departamento de al lado un un papi iba a decir pero suena más feo un padre por lo de mami y papi que para mí es algo bastante despectivo algo que detestaba en el jardín de infantes de mis hijos que la maestra me mandara una notita diciéndome mami pero bueno se muda el personaje protagonizado por Pablo Echarli que es un padre que es su mujer justamente se fue a Finlandia a seguir con su carrera es bióloga marina y vive solo con su hija se imaginarán por donde irá por donde pasará la mano que es lo que hace el personaje de Julieta Díaz empezar a relacionarse con este padre y esta hija para tener información sobre el tema de los chicos y de la maternidad no me digas como buena periodista porque ahí ya chau no te voy a decir eso pero si te voy a decir otras cosas el punto de partida es genial o no son temas bastante que nos atañen a todos que siempre sucedió el tema de ser madre o no ser madre de cuáles son los preconceptos y las presiones de los entornos que muchas veces limitan la libertad de las mujeres tanto para las que quieren ser madres como para las que no hay un montón de temas pero ¿cuál es el problema de esta película? primero no queda bien ni con Dios ni con el diablo es tanta la corrección y cómo va compensando cuando se arriesga por un lado y tiene que compensar por otro que termina siendo totalmente chata no hay ninguna idea ningún tipo de representación ningún tipo de vuelo después ahora Julieta perdóname pero es en tono de comedia es en tono de comedia es una comedia es una comedia pero en una comedia uno se quiere reír en una comedia romántica uno se quiere enamorar entonces si esto no sucede hay algo que no funciona esta cuestión tan racional de decir bueno tengo la papa voy a ir con esto pero al mismo tiempo ser consciente de que puede generar algún tipo de riesgo entonces bajarlo termina resintiendo a la película otro problema que tiene es el tema de los estereotipos que son pobres son pobres digamos no tienen ningún tipo de vuelo el estereotipo de la madre que es de tal manera o de tal otra incluso tampoco se tira la pileta con el tema estereotipos o el tema de determinados tipos de mujeres porque tampoco las quiere ofender entonces como que las va bajando un poquito pero por lo que vos decís porque quiere quedar bien con Dios y con el diablo porque no quiere quedar bien con ninguno entonces no queda en ningún lado y después por otro lado la película es una comedia romántica más allá de todas estas ideas y el tema de la comedia romántica tan pensada tan compensada hay algo que falla no está mal no está mal pero me parece que era una idea genial unos recursos geniales un director que conoce el rubro y lo ha hecho muy bien y después ciertos excesos hay primeros planos por ejemplo que no tienen razones de ser ciertas cuestiones no sé de tomar a Julieta Díaz en un primer plano donde se le nota el maquillaje con determinada luz están como contenidos los actores pese a que por momentos aparece una química entre los dos protagonistas que son Julieta Díaz y Pablo Chappi en fin vale la pena verla cuesta recomendarla totalmente pero bueno es un tema convocante ¿queda embarazada o no queda embarazada? no te voy a contar eso una película dice no quiero ser madre y la estás spoileando hubo una película con un argumento similar que se llamaba no sé si la vieron ustedes de Ariel Winograd que se llamaba Sin Hijos y estaba buena digamos había pequeñas cositas que aparecían en los personajes la nena esta era increíble la protagonista el odio que tenía esta mujer a los chicos también y jugaba un poco con eso me parecía que era una comedia que era efectiva que incluso yo me acuerdo haber ido incluso con mis hijos en ese momento y que ellos la pasaron bien acá se van a pegar un embole de aquellos las madres se van a ir enojadas diciendo que poco que poco que poco vuelo bueno está bien de todas maneras para mí una comedia nacional siempre es bienvenida está bueno que el cine nacional apueste al género y que también apueste a un cine este para todo tipo de público aportando o intentando acercarse a ciertas ideas la película se llama No Soy Tu Mami No Soy Tu Mami este y que tenés para adentro en un ratito en un rato hablamos de Lo Que Fuimos una película que viene de los Estados Unidos con muy buenas interpretaciones Anabel viene a casa Anabel 3 vamos a hablar de esto y vamos a mencionar tres documentales muy interesantes que se incorporan a la cartelera porteña esta semana Bueno en un rato lo vamos a completar tiempo de darle la bienvenida a Enrique Bianco que está por aquí en el estudio ¿Cómo te va? Buen día Hugo buen día a la mesa ¿Cómo andás? Muy bien Enrique vamos a charlar un poquitito de un texto que vos me hiciste llegar Sí, cómo no y que tiene que ver con un hecho que con una situación que estoy en Europa fíjate tapa por ejemplo el diario Clarín dice no en Clarín no en la nación desafío la joven capitana de un barco con migrantes en que incomoda Salvini una chica que levantó migrantes que estaban a la deriva en el norte de África y no puede entrar en aguas jurisdiccionales italianas ayer lo hizo pero hasta ahora el gobierno no la rechazó digo la cuestión de la inmigración me parece un tema lindo como para pelotear un poquitito dale como no así que presentamos tu espacio al pie de página lo que nos falta en la tapa del diario con Enrique Bianco Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país en la tapa del diario y en la tapa del diario Muy bien, vamos con Enrique Bianco a charlar un poquito del tema de la inmigración y de los pueblos y de cómo se constituyen y de cómo nuestros abuelos bajaron de los barcos a partir de un texto de Pedro Barcia que me hizo llegar el propio Enrique junto a otros textos pero yo dije bueno acá nos puede dar una punta porque el tema de la inmigración va a estar en la campaña electoral sin ningún tipo de duda, bueno Miguel Pichetto lo he escuchado más de una vez Sí, sí, siendo bien duro, bien cerrado Dice Barcia, los argentinos hemos tenido una serie de problemas para construir nuestra identidad En primer lugar hemos sido el experimento más grande del mundo en fusión de razas al siglo XIX En ninguna parte del mundo ha habido una situación donde la mitad de la población ha sido extranjera incorporada y absorbida como pasó en la Argentina En el censo de 1914 me parece la mitad del padrón electoral porque ese año se votó con voto secreto en realidad en el 16 se votó con voto secreto pero la ley se espeña es de 1914 bueno el 50%, la mitad eran extranjeros Impresionante Extranjeros que se fueron sumando desde mediados del siglo anterior en varias oleadas Sí, sí Sobre todo entre 1880 y 1890 Sí, sí Bueno ahí vino mi abuelo por ejemplo, ¿no? En esa oleada El esfuerzo que hizo la Argentina para asimilar a la inmigración para hacerla asimilar así fue enorme Esto llevó a perder un tiempo importante para saber quiénes somos y tal vez nos dio cierta hibridez Pero como dice Pasteur de la contaminación y la hibridez nace la vida Bueno, ¿vos crees que somos híbridos argentinos? No, yo lo que creo es que el texto es oportuno ¿No? En el sentido de a veces cuando estamos tan encima de los problemas acabas de leer una noticia de una actualidad urgente me parece que está bueno que recordemos cómo nacimos ¿no? Cómo fuimos haciéndonos una nación y secuela ahí vos decías el tema de la inmigración secuela ahí también si somos un país joven o no somos un país joven que tiene capacidad de asimilar todos estos cambios que bueno, según Barcia todavía hasta tenemos como una crisis de identidad porque no sabemos quiénes somos ¿no? En consecuencia digo uno puede mirar me parece la realidad de los inmigrantes desde lo que nos está pasando hoy o de lo que está pasando en Europa pero también apoyado o recordando de dónde venimos de nuestro punto de partida Mira, la primera oleada de la inmigración como decíamos antes llegó en el siglo XIX después hubo diversas inmigraciones durante el siglo XX incluida la inmigración española paralela a la guerra civil española obviamente después la cosa se paró hasta la década del 50 cuando empezaron a migrar no solamente gente del interior hacia las grandes ciudades sino también de los países limítrofes que ha sido la tercera oleada gran la tercera gran oleada inmigratoria de la Argentina de Paraguay de Bolivia puntualmente de esos dos países menos de de Uruguay y de Chile bueno gente que se radicó en las grandes ciudades también en sus alrededores y que nos ha traído durante los últimos 40 50 años otra impronta la impronta latinoamericanista que contrasta con aquella original europea que teníamos todos exactamente de todas maneras y ya ahí yendo si querés a un desafío me parece personal o como ciudadano y más allá de las cuestiones legales y de que si corresponde indocumentados o no que creo que eso es un tema más si querés puntual me parece que también como ciudadanos tenemos ese desafío de hay una canción de Serrat que se llama Te guste o no hablando justamente de la inmigración árabe a España y en la canción de Serrat dice lo que tenemos de diferente lo que tenemos en común me reconforta lo que tenemos diferente me estimula entonces yo digo hay un tema de políticas de Estado que están debatiendo y seguramente se debatirá en la campaña pero también hay una actitud del ciudadano de nosotros particular cada uno de nosotros como nos paramos ante esa realidad inmigratoria que tenemos seguramente a la vuelta de la esquina porque a lo mejor uno tiene una empleada doméstica que es de un país limítrofe o hizo alguna obra en su casa y vino un peruano a laburar digo como nos paramos también ante esa situación de esta nueva oleada y que no depende tanto de políticas de Estado sino me parece que de un tema cultural de que uno como ciudadano entienda primero su origen porque vinimos como vos dijiste vos desde los barcos y segundo porque hay una persona que tiene atrás proyectos inquietudes intereses más allá insisto de la parte que corresponde por supuesto de identificar documentación lo jurídico lo legal que está fuera de discusión pero digo a veces tenemos esa tendencia creo yo a ponernos un lugar digamos hasta de superioridad porque los que vienen a lo mejor no tienen un no sé una fuerza en lo que tiene que ver con lo educacional sino de trabajo y de aplicación pero digo está en nosotros también esa necesidad de abrir el corazón para integrar no es simplemente una política de un Estado sino creo que cada uno de nosotros tenemos ese desafío por delante es un desafío personal y para seguir un poco con la tónica de lo que son tus entrevistas de todos los viernes es un desafío solidario también por supuesto porque tenés que acercarme de las necesidades del otro para tolerarlo para recibirlo claro que exigís que el otro acompañe esa solidaridad por supuesto y en muchos casos sucede siempre es mejor que pase como sucede en muchos casos a que no pase por supuesto pero también es bueno uno también dar el primer paso pero obvio obvio ese es un poco el desafío cultural yo te decía que este texto para mí desafía por el lado de la inmigración desafía por el lado de los jóvenes que somos como país dejame contarte una pequeña historia que leí el otro día ¿sabés lo que es el bambú japonés? no bueno el bambú japonés es un árbol que vos plantás hoy en 2019 y durante siete años no ves nada no sale nada de la tierra y uno cree obviamente o sospecha que esa semilla murió bueno ¿qué hizo durante esos siete años el bambú japonés? desarrolló sus raíces y en el séptimo año en seis semanas crece 30 metros o sea lo que preparó durante siete años produce un fruto de un árbol de 30 metros de altura entonces yo pensaba pensaba para un poco haciendo la analogía para nuestra querida Argentina si estos doscientos y pico de años que tenemos de historia con nuestros errores con nuestros dolores con nuestros ir para atrás con nuestras situaciones de pobreza este vergonzantes pero también con las cosas buenas que hemos hecho si no hemos estado tejiendo esa raíz para que en algún momento a lo mejor no tan lejano estemos cerca de ese séptimo año para dar el salto por lo menos es el espíritu que nos debería mover ojalá que sea así lo que demuestra que los japoneses no son ansiosos exactamente además y vinculado de todo el G20 Japón hasta nos enseña en eso también claro claramente bueno la verdad que es un texto muy lindo de Barcia y bueno me interesaba traerlo aquí arriba de la mesa me hiciste llegar otros también pero este me parece que era el que tenía más migas porque hay un montón inclusive de aristas que no hemos explorado no por supuesto por supuesto los otros textos lo podremos charlar en otro momento pero hay una sola cosa que dice Eduardo Mallea como escritor que Argentina desde su digamos desde su historia es una acción alternada entre el ánimo de independencia y el ánimo de donación que quiere decir esto que desde que somos país hemos tratado de expandir nuestra idea de independencia a otros países pero también hemos sido generosos y nuestro país es generoso por eso vinculado también a la a la inmigración eso es lo que nos ha caracterizado siempre siempre ha sido un país generoso a recibir bueno sigámoslo siendo esperando que el bambú florezca será hasta el viernes hasta el viernes Enrique muchas gracias vamos a cerrar este espacio que todos los viernes tenemos en nombre de la solidaridad pero sobre todo en el nombre del hacer este país entre todos juntos que de eso se trata y uno trata de poner todos los días un pequeño este grano para que eso suceda vamos a la al cierre y después si tenemos todavía 20 minutos para hablar de todos los temas que nos han quedado postergados al pie de página con Enrique Bianco vení a ONGED y encontrá las mejores máquinas profesores especializados clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios www.onfed.com.ar ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com misión periodismo a diario llevarle por ecomedios todas las mañanas todos los diarios desde el kiosco a sus oídos con los préstamos personales del banco ciudad aprovecha y hacela bien remodelá tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer hacela bien pedí online tu préstamo personal del banco ciudad de hasta un millón de pesos banco ciudad te quiere ver crecer sujeta evaluación crediticia por parte del banco ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en bancocidad.com.ar somos la nueva generación la que mira maratones y también las corre la de los amos de casa y las amas de la cancha la que escala montañas sin problemas y llega a lo más alto con sus startups la que ahora disfruta de mío el plan de galeno para jóvenes de 18 a 25 años galeno mío cuando quiero hacer un café busco una tacita cuando quiero hacer un plazo fijo busco una retaza la tasa del banco provincia banco provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado obtenilo ahora desde VIP o cajeros de la red link en forma simple y segura estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos además incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades disfrutar tanto las plazas y los parques juntos seguimos transformando la ciudad vamos Buenos Aires elegí digital y paga menos obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas conoce más en arva.gov.ar arva agencia de recaudación Buenos Aires provincia tu esfuerzo transforma en las dos chinos en el lugar de la ciudad elevado vamos a la próxima y vamos a ver Puedo equivocarme, tengo todo por delante y nunca me sentí tan bien Viajo sin moverme de aquí, chicos del espacio están jugando en mi jardín Me dirán el azar con el viento, fuerza natural Y me eché la suerte Nena, no volvió el ayer Y me puse delante de mis ojos para ver Chispas de oscuridad No es tan importante Sé que Dios es bipolar No cambiará ni como el mar Bueno, estando casi a fin de mes, hoy es viernes 28 de junio Quiero declarar solemnemente que la computadora me ha ganado todos los días Estoy perdiendo claramente por puntos Así que, este... Son cosas que pasan Ya no tengo chance de revertir, ya acaba de darme un golpe casi mortal El hombre versus la máquina ganó la máquina No, no, la máquina, este... Ahí, ahí está, este cumpliendo 13 grados 5 la temperatura Cielo cubierto, no llueve todavía Humedad de 85%, 15 de máxima para hoy El pronóstico para el fin de semana es Lluvia hasta tarde-noche Mañana a la mañana, otro tanto Después mejorando Y tendremos un domingo soleado Rafael, vamos con otro tema tuyo Mira, uno de los temas importantes de ayer fue Casación Con la causa de Ramos Padilla El juez Eslocar Te cuento cómo fue la historia Porque es como interesante contar toda la trama Alejandro Eslocar es uno de los Tres integrantes de la sala 2 De la Cámara de Casación Penal Cámara de Casación Penal La máxima instancia penal De las causas del fuero federal Tengo entendido que además de ser uno de los fundadores de justicia legítima El hombre tiene como unas actitudes un poco Este, para la profesión judicial como un poco disruptivas Mira, no sé, es un Se ve bien la palabra, no quería ir más allá, hasta ahí Sí, es un Un Juez muy prestigioso Tiene un tipo con No me cabe duda Muchísima formación Muchísima formación Cuestión que Eslocar había sido recusado por Elisa Carrió O sea, la sala 2 era la que intervenía En todo lo que viniera de Dolores Recuerden, el juez de Ramos Padilla Va a Cámara Federal del Mar de Plata Siguiente instancia, Cámara de Casación En esta sala Hace semanas atrás Carrió lo recusa a Eslocar ¿Con qué argumento? De que ella lo había denunciado en agosto De 2016 a Eslocar por supuesto mal desempeño Una causa vinculada con José López Bueno, ¿qué ocurrió ayer? Ayer la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura Decidió desestimar Por 6 votos contra 3 La denuncia de Carrió Algo que luego tiene que ser ratificado por el plenario Pero en principio ya con esa decisión Va a salir de esa manera Sin embargo, los dos colegas de sala de Eslocar Ángela Ledesma y Guillermo Giacobucci Decidieron apartarlo Aceptan Aceptan la recusación El argumento de Carrió ¿Cuál era? Como yo lo denuncié a Eslocar No va a ser imparcial Cuando tenga que eventualmente Tratar algo que tenga con Carrió Recordemos que Carrió todavía ni declaró Figura como imputada en el expediente Pero nunca fue llamada Por ahora se está sustanciando este pedido de apartamiento Bueno, entonces los jueces dijeron Por eso digo, hizo ruido Si la denuncia fue desestimada ¿Por qué decidís apartarlo? Si ya no corre la denuncia ¿No? Y el otro argumento igual es Ahora, cualquier juez va a poder ser apartado ¿Por qué le meten una denuncia en el Consejo de la Magistratura? Solo por haber presentado una denuncia Sin que haya avanzado Entonces había ruido por ese lado Con la decisión de Jacobuzzi Y de Ledesma Si no, con esto cualquier juez Va a poder ser apartado Con el argumento Ah, yo lo denuncié ¿Y en este caso Eslocar tendrá alguna instancia? No No, ya está Quedó apartado por una decisión De sus dos colegas de sala Eso fue lo primero que ocurrió Digo, como esta Y esto ocurrió casi en forma simultánea Primero se desestima la denuncia Pero después sale el fallo Donde le dan la razón a Carrió Luego de esto, ¿qué pasa? Sale otro fallo también De la misma sala 2 De la Cámara de Casación Firmado solo por De los dos Jacobuzzi y Ledesma Que desestiman Dos planteos de Stornelli y de la Fiscalía Por un lado Para discutir la competencia Esto es, si la causa sigue en Dolores O tiene que venir para acá Lo desestimaron Con lo cual ratificaron Que sigue siendo Ramos Padilla El juez de la causa Por lo menos por ahora Es provisorio esto Y luego también ratificaron La declaración de rebeldía De Stornelli O sea, desestimaron Y ratificaron Lo que había resuelto La Cámara Federal Fue como una decisión Si querés, medio salomónica Bueno, separamos a Eslocar Pero al mismo tiempo Le damos la razón A Ramos Padilla Con la declaración de rebeldía Y con la competencia De Juzgado de Dolores Para seguir adelante Con esta investigación Esto va a traer Todavía más Va a traer cosas Porque ayer se decidió Que esto fue El beneficio del gobierno Presionando a los jueces Para sacarlo a Eslocar del medio Porque saben que Como decís No es un juez de Cambiemos Ni mucho menos Está del otro lado De la vereda Pero No, yo creo que había que marcarlo Porque evidentemente Está todo teñido Pero es un juez muy Muy prestigioso Con mucha formación Bueno, y la cuestión quedó así Eslocar salió De la causa Y Stornelli Pero Stornelli Sigue rebelde Sigue rebelde Julieta ¿Promatiste alguna otra película Más allá de la Argentina? Que me quedé con la duda Sobre el tema de la maternidad Pero Tendré que verla Dale ¿Qué les gustaría Abordar? ¿El tema del terror O el drama? No, el terror Vamos con el terror Vamos a dedicárselo a ella Vamos a dedicárselo a ella La muñeca maldita Se está escuchando Sí, Anabel viene a casa Es la tercera entrega De Anabel Y creo que la séptima Dentro de lo que es Toda la franquicia Del Conjuro Que son películas Que a mí me gustan mucho Las del Conjuro Ya Anabel Es otro tipo de terror ¿Qué es lo que pasa con Anabel? Anabel Bueno, la conocen Es una muñeca maldita Sí, claro Sí Anabel surge Es una especie de spin-off De la primera del Conjuro Que aparecía una muñeca En la primera escena Que no tenía nada que ver Con la historia Que iba a desarrollar Principalmente la película Pero en su momento Caustó tanto miedo Tanto revuelo Se habló tanto de esta muñeca Que decidieron Que tuviera su película propia Tuvo dos entregas Esta es la tercera Acá la película arranca ya Con este matrimonio Warren Que existieron en la vida real De hecho ella falleció Si no fue este año El año pasado Asosorando a unas chicas Y llevándose la muñeca Diciéndole que la van a guardar En un lugar seguro ¿Sí? Un año después Esta muñeca Va a estar en una caja Superhermética Por alguna razón Se va a abrir Y todo su mal Todo el vehículo Con lo demoníaco Se va a liberar ¿Qué es lo que pasa Con esta película? En las del Conjuro A mí siempre hay algo Que me gustó mucho Primero como juegan Con el suspense Y con el terror sobrenatural Y el miedo a algo oculto Algo que no está Me parecieron películas Muy sólidas Y tenían una apuesta Muy fuerte Al tema de la interpretación Tenían buenos actores Buenos narradores Técnicamente eran buenas también Anabel Ya estamos haciendo Más un guiño Con adolescentes Y esta sobre todo Es una película Para pillamada Pre-adolescente Básicamente Evita todo lo que tiene que ver Con el gore Que eso está bueno Digamos no es un terror sádico Ni sangriento Ni nada por el estilo Va a jugar con el suspenso Pero hay determinados Efectos visuales Sobre todo de iluminación Bastante trillados Y esto de como De jugar con un suspenso Vagamente Que termina Resintiendo la narración Más algunos excesos Que van a aparecer Ahora Los chicos en vacaciones de invierno Quieren ver una película De terror Con sus compañeros Los 14, 15 años La van a pasar genial ¿Sí? ¿Querés ver una buena película de terror? Quizás no termina De cumplir con nuestras expectativas Quiere decir que Incluso Tiene un público muy definido ¿No? Claro Me parece que Las de Anabel Se está tirando más Un público pre-adolescente Quizás menos cinéfilo Menos exigente Claro Que puede funcionar Hasta determinado punto Incluso Sabés que Que trabajan en la película Tienen Interrupciones bastante breves Porque los personajes Se van a ir de viaje Vera Farmiga Y Patrick Wilson Que son los actores Del conjuro Que incluso a uno Le da la sensación Como que se la están tomando Medio en joda Dentro de la película Como que no es del todo serio Pero bueno Puede llegar a ser una opción Anabel viene a casa Muy bien Este Ahora Reservamos otra Para después Dale De conversar un ratito En la última entrada Con Gerardo Puig Porque tenemos que hablar Del fútbol Pero también Del rugby Para el fin de semana Empecemos por el rugby ¿Qué te parece? Gerardo Me parece bien Hoy 20.05 8.05 De la noche Después ya de Consumada la presentación Argentina En Copa América Estarán Jugando Los jaguares En el estadio José Amalfitani Un partido Muy importante Histórico Porque Los jaguares Que han tenido Una grandísima temporada En En el Super Rugby Que es Digamos Por franquicias El torneo Más importante Del mundo Jaguares Ha tenido Una temporada Espectacular Siendo segundo En la clasificación General Y ahora teniendo La posibilidad De Disputar la chance De meterse En la definición Del torneo Va a enfrentar Al Equipo australiano Brombies Esto va a ser Televisado por ESPN2 El equipo De Gonzalo Quesada Insisto De una Gran temporada Que viene De De Ganarle a Chief De Nueva Zelanda Va Va a enfrentar A Brombies En busca De De una victoria Que claramente Sería Histórica Para el que no Está en O que no Conoce Digamos De que estamos Hablando Cuando decimos Super Rugby Y de Jaguares Jaguares Es la franquicia Que tiene El rugby Argentino Dentro De este Torneo Que es el Más importante Digámosle Si querés A nivel Clubes Como para Que se Entienda El Más importante A nivel Mundial Así que Digo Para tener Dimensión De lo que Se está Jugando También El rugby Argentino Que en Definitiva Es la base También Del seleccionado De los Pumas Rafa Lo conoce También A la Perfección Y entenderá Perfectamente De la dimensión Que toma El rendimiento De los Jaguares A lo largo Del año Y la importancia Del partido En el estadio De Benes Rafa me estaba Explicando Que no son Los Pumas Este Casi Pero casi Casi Claro Pero no son Formalmente Es la franquicia Argentina Y hace Un tiempo Casi que es Condición Sine Cuanón Para estar En los Pumas También Jugar En Jaguares Y Y hay una Relación Muy directa Entre un equipo Y otro Con lo cual Yo tengo Entendido Ustedes Me Corregirán Que Los rivales Dicen Eh Pero estos Tipos No ponen Un seleccionado Por delante Si Por eso También Hace ruido Cuando pierden Con Claro Vos Es un seleccionado Y estar perdiendo Con un equipo Que Que no es Nueva Zelanda O Francia O Sudáfrica Completo ¿No? Son Jugadores Diversos Algunos son O todos No zelandeses O otros Tienen de Diferentes Países Claro Llegan a esta Distancia Por bueno Por haber salido Segundos En la Clasificación El otro día Este Fin de semana Pasada Este También en Cancha de Vélez Ganaron Ahora van a jugar Esta noche Como vos decías Y después Será rumbo a la Final ¿No? Exactamente Si logran Si logran Imponerse No la van a tener Sencilla Porque enfrente Estará El que fue Tercero En la Clasificación General Un equipo Con Con una Larga Historia En esta Competencia Habrá que ver Cuál es la Suerte De este Equipo Argentino Que Insisto Ya ha tenido Rendimientos A lo largo De esta temporada Que La convierten Claramente En la mejor De las cuatro Que ha disputado Hasta el momento Y en Rendimientos Que han sido Históricos Con triunfos Memorables Bueno Vamos al Fulbito Para esta tarde Cuatro de la tarde Desde el Baracaná Argentina Venezuela Este Armani Foyt Pesela Otamendi Tagliafico De Paul Paredes Acuña Más adelante Messi Y arriba Lautaro Martínez Y Y el Kun Agüero Digo Rafael está de testigo Que lo dije de memoria Muy bien Pese a Escalón Y lo dije de memoria Bueno A ver Lo decís de memoria Porque sos muy futbolero Porque a esta altura Decir que es un equipo Que sale de memoria No estaríamos en lo cierto Y esto lo demuestran los hechos Porque Argentina Hace muchísimo tiempo Que no repite Un equipo de un partido a otro Y no tiene que ver con este Torneo puntualmente Pero bueno Hemos hablado bastante A lo largo de la semana A diferencia de lo que fue La última presentación argentina Foyt se va a correr Al lateral derecho En una decisión que Que llamó la atención Sobre todo cuando se conoció Que Sarabia ya estaba recuperado De un golpe en la cresta ilíaca Y iba a poder estar En condiciones de jugar Razones de Escalón Y para apostar por Foyt Bueno Es un futbolista Que A ver El mayor problema Cuando un marcador central Se corre A un lateral Sea Sea a la izquierda O a la derecha Es las dificultades Que puede tener En el manejo de la pelota Bueno Esa es probablemente Una de las mayores virtudes De Juan Foyt Que para quien no lo sabe Llegó a estudiantes Siendo enganche Y no estoy exagerando Cuando empezó a jugar En las inferiores de estudiantes Era volante creativo Obviamente Por su físico Y demás Fue retrocediendo En el campo Y termina Jugando ya En el último año De juveniles Y debutando en primera Como marcador central Pero es un chico Que tiene ductilidad Con la pelota Donald Tottenham Ha jugado Varios partidos Como lateral derecho Así lo ha puesto Pochettino Y ha tenido Buenos rendimientos Así que Si bien no es Supuesto natural No va a ser algo Que desconoce ¿Qué le puede aportar? Bueno Mayor rigurosidad En la marca En relación con Casco O con O con el propio Sarabia Quizá pueda estar Un poco más contenido Pero teniendo en cuenta Que ni Sarabia Ni Casco Fueron una gran solución O alternativa de ataque Esto lo ha inclinado A Scaloni Así que habrá que ver Cuál es el rendimiento De este chico Que fue muy elogiado Por el entrenador Dijo que es parte Del futuro del seleccionado Hay que recordar Que tiene 21 años Recién cumplidos Juan Foyt Y estará jugando Una parada Bien importante Para el seleccionado Bueno Vamos a dejarlo acá Porque lo tenemos ya Carlos Clerici En el estudio Pero reiteramos 4 de la tarde Argentina-Venezuela Clerici ¿Me quiere decir algo? Sí Con respecto a eso De que Casco No es una alternativa Ofensiva En la selección En la selección nacional En River Es una gran solución Ofensiva Claro Pero en el lateral izquierdo Que si bien Pero por el lateral izquierdo Tiene características similares Por el lateral izquierdo Obviamente Si ponemos a los jugadores Cambiado de lugar Estamos complicados Bueno No hay que olvidarse Que el funcionamiento De River Está claro Que no es el mismo Que el de seleccionado Claro Le salió la defensa corporativa A Carlos Te despido Te despido Porque se nos Terminó el programa Se nos viene encima la hora Chao Buen fin de semana Gerardo Buen fin de semana Para todos Y Julieta Le quedaron Por lo menos Los títulos De las películas Una sola Te quiero mencionar Porque realmente Es muy recomendable Y nos llegamos A desarrollarla Que es Lo que fuimos Una película De una directora Realmente muy lúcida En lo que tiene que ver Con las reflexiones Sobre las relaciones Familiares adultas ¿Argentina? No, no, no Desde Estados Unidos Y protagonizada por Hilary Swank Michael Shannon Robert Forster Taisa Farmiga Y un gran elenco El punto de partida Es la enfermedad de Alzheimer De la madre De la familia ¿Se acuerdan de Por siempre Alice? Por ejemplo Bueno, esta película Un poquito el punto de partida Va a ser ese Un poco lacrimógena Tiene Sí, pero esta no es tan lacrimógena ¿Y por qué? Porque un poco Va a servir como Punta pie inicial Esta situación Para observar Y reflexionar Sobre las relaciones Entre los padres Los hijos Los hermanos Los padres Y los hijos De las siguientes generaciones Es una película Realmente muy lúcida Con gran poder de observación Que tiene cuestiones de humor Que tienen que ver Con la Estas situaciones Que nos reencontramos A veces los adultos Cuando tenemos que volver A convivir con hermanos O reencontrarnos Con nuestros padres Realmente Se las recomiendo Dentro del género Muy interesante Se llama Lo que fuimos Muy bien Julieta Te despido a vos también Hasta la semana que viene Que tengas un lindo fin de semana Rafael, vos que bregás Contra los jueces Que gasta Anguita Un juez riojano Acaba de prohibir Al que no es peronista Cantar la marcha No podemos cantar Otro absurdo No, yo voy a decir una cosa Qué boludez Por favor Digo ¿A quién le puede prohibir Cantar en el baño La marcha peronista? Públicamente Me imagino Ahora Después decía El graf de la televisión No prohibió Hacer la B de la victoria Las medidas No alcanzan la B Claro Bueno sería Es previa Me pregunto Qué pasa en los casos Viste que es muy común Entre peronistas Que en los cumpleaños Se cante el cumpleaños Con la melodía De la marcha peronista ¿Qué pasaría en ese caso? Por ejemplo Me imagino Que esto es Cosas públicas Pero gastar tiempo En escribir una resolución Para eso Otro ejemplo De lo absurdo A veces De eso De la justicia Bueno Carlos Te dejamos Con tu programa Que hoy empezaste tempranito Sí Cubriéndolo a Jorge Ruzelar Gracias Y ahora seguís Hasta el mediodía Con la otra agenda Exactamente Te pagaron doble Vamos a seguir Transitando Algunos temas De la actualidad Vamos a ver Y te rajás rapidito A casa Rapidito Para ver el partido Claro Por mil asistantes Un ratito Estoy que no doy más Me va a agarrar En pleno partido El cabeceo ¿Cómo saltó Con lo de casco? Es que no Es que Porque se dicen cosas así Livialmente A mí me parece Medio arriesgado Insisto Aunque Foy tenga buena salida ¿No? O que juegue Es como que juegue Sarabi Dejá un lateral No, que tenga el oficio de lateral Sí, es raro Pero sobre todo Cuando te agarran Esos morochos venezolanos Que tienen unas patas largas Que te corren Yo creo que igual Tácticamente Algunos de los laterales O Foy Total Van a ir a ayudar Un poco al medio Al medio de la mitad de la cancha Al cinco Que no es cinco Bueno Incorporarlo a Acuña Acuña es un tipo Con mucha marca Claro No es solo un volante ofensivo Es un tipo que recupera Mucha pelota No creo que va a jugar por derecha No No, Acuña no Bueno Si vas a jugar por derecha Lo matás Porque es zurdo No, lo sé Pero me da la impresión Que ahí Es zurdo Y te puede llegar al fondo Tirar un centro Ahí Argentina tuvo un agujero Y por la marca Me parece que No, pero es de Acuña Lautaro y Acuña Jugaron juntos Y dio mucho rédito Eso Pero obviamente Que hasta llegó a jugar De marcador de punta Puede jugar abajo Pero siempre por la izquierda Siempre por la izquierda Porque hay zurdos Que Nacho Fernández El River Juega por la derecha Acuña No, pero jugó bien Yo lo defiendo Para mí fue uno de los mejores No, a Hugo no le gustó A Hugo no le gustó Lo viene tirando al bombo Desde la semana pasada No, no, no ¿Sabés a quién más voy a tirar al bombo? Porque Me voy a parecer a Pagani ¿A quién más voy a tirar al bombo? Por Por culpa de él La selección No puede jugar por derecha ¿A quién? A Lionel Messi Porque debe ser el único zurdo del mundo Que no habilita a los A los jugadores por derecha Porque tiene la tendencia A ir a la izquierda Con su calidad Eso, paren Hace la diagonal Y después Te la clavan en una Nadie le puede pasar por derecha Porque no le va a llegar la pelota nunca Siempre en cara para la izquierda Con Jordi Alba Está acostumbrado Claro, pero pasa mejor que lo Bueno, pero a Jordi Alba Le pone cada pelotazo Cruzadito del otro lado Que lo deja llegando libre Igual no es un mal equipo Son jugadores que tienen Eso, parece El otro día tampoco jugó mal Es un equipo Es surgimiento Sí, formación En cierne Tendría que Messi Destaparse un poquito Porque tuvo una primera fase Floja Flojita Al revés de lo que pasa en los mundiales Que arranca con todo Y después se cae al final Esperemos que esta vez sea al revés Y yo creo que con los dos de arriba Si siguen peleando La salida del rival Como la pelearon el otro día En ese aspecto creo Claro Para mí el tema es el fondo Que no se distraigan Que no hagan Se la da muy mal No se la dé No lo compromete Reboleala A quien no le noto La misma enjundia Que pone en su equipo A Tagliafico Sí, es verdad En el Ajax Se come la cancha Y acá está retenido Pero no jugó mal Me parece que cumplió Por lo menos Por ese lado No hubo problemas Pero se lanza menos al ataque Igual va a estar Acuña Ahora como para Transitar el lado izquierdo Lo más peligroso De los venezolanos Está en el win izquierdo Machis Que hizo dos goles El otro día Es muy hábil Y encarador Y en el grandote de arriba Rondón Claro Hay que aguantar Es Venezuela Pero tampoco es un mal equipo No, no Para nada Es un mal equipo Recontra Manejado Armado Por Dudamel Desde hace Cuatro o cinco años Con un estilo Saben a lo que juegan Obviamente Ya no es más El último de América Por ahora es un equipo Muy competitivo Salvo que Vaya Maradona De técnico Como dice la Guga Que la pasen lindo Se quedan con Carlos Clérich Y hasta las doce Veremos fútbol Bueno, obviamente Que vamos a palpitar Si gana Argentina El partido El próximo martes Eso lo debe Sí, va a estar Lo vamos a tener A Tomás Sánchez Allá En Brasil En Brasil Se va mañana De viaje Se perdió Copacabana Que está la foto en Clarín Va a ir para Río Y va a tratar De estar en el partido El martes Estaba negociando Algunas localidades En Belo Horizonte El Belo Horizonte Es el martes Sí, creo que sí En Belo Horizonte El martes Que la pasen lindo Será hasta el lunes Muy buen fin de semana Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios